Mi amor, no sé qué voy a hacer, yo siempre te fui fiel, y por más que yo quiera, no se va a morir. Estoy entiéndome en tu adiós, grisando el dolor, al ser constante yo, mejor de ti me voy, mejor de ti me voy. Te puedo perdonar, pero el dolor, el dolor, ¿quién me lo va a quitar? Así suena, Irla García.